¿Qué es el Instituto Montoya? Bueno, yo estudié en el Instituto Montoya, me faltaron dos materias para recibirme, pero dejé y me inicié en la actividad bancaria, buscaba un ingreso, digamos, familia, hijos. Entonces, dejé de lado la parte artística. Al cabo de 25 años más o menos, no pinté. Y después, al fallecimiento de mi mamá, es la que siempre me decía, Alejandra, tenés que pintar, tenés esa virtud, hacerlo, me parecía que era muy difícil vivir del arte. Entonces, no lo hice en un comienzo. Al fallecer ella, hubieron muchos cambios en mi persona, me separé, me fui a vivir sola con mis hijos, trabajé en un lugar un tiempo y dije, no, yo me largo a pintar de nuevo. Hacer lo que te gusta, te movilizó por esa parte, digamos, la muerte de tu madre. Exacto, que era la que más me inculcaba en eso, ¿sí? Y bueno, una amiga me pidió un cuadro, después me pidieron otra cosa. ¿Esto fue hace cuánto? Y ya hace 10 años. Ah, y bastante. Bueno, ¿y cómo fue eso? Digamos, tus inicios, bueno, recién lo dijiste, y después, ¿cómo fue el desarrollo? Bueno, tenía un tallercito muy pequeño en la casa de mi abuela, dos por dos, porque es muy chiquito, y un día golpeé en mi puerta desde Iguazú, una empresaria que tiene hoteles, y me propuso hacer los cuadros de todas las habitaciones, y me dijo, decorame una habitación, hacerme un cuadro, tentame, me dijo. Bueno, me preparé durante todo el mes de enero, 2010, 2011, comienzo el 2011 era. Y pintar cosas de misiones, a mí me gustaba lo abstracto, o sea, pasé por lo figurativo, después fui por lo abstracto, y me reinicié con cosas de misiones, y eran árboles con sus aves y mariposas. Entonces, bueno, implementé la tela Opoí, que es una tela paraguasa, fabricada por mujeres propias, digamos. Su trama, tiene una trama muy especial, y tiene 100% de algodón, muy linda para pintar, con pintura artística, y le hice todos los pies de cama, la funda, bueno, hice dos años y medio, estuve trabajando con ella, pinté, pinté, le gustó mucho lo que hice, y si quieren ir a visitar, el pueblito Iguazú. Ah, el pueblito. Bueno, todos los cuadros, y las fundas, y los pies de cama, están pintados. Es obra tuya. Sí, orgullosa estoy. Me imagino, no es para menos. Bueno, y después, ¿cómo fue sostenerte en el mundo artístico, en la provincia de Misiones particularmente, y bueno, posadas? ¿Es fácil esto? No. Es muy difícil. Como cualquier otra persona, uno tiene sueños, y cuando uno va atrás de los sueños y tiene la convicción, creo que se puede, pero cuesta, el camino no es fácil. Uno golpea las puertas y la gente te dice, sí, bueno, veo, o sí. Lo que pasa es que hoy está muy de moda el arte decorativo. Entonces, todos pintamos, todos hacemos, yo hago mi propio cuadro, y no necesito de un artista. El valor del arte por lo que hace el artista. El artista siempre tiene un fundamento del por qué lo hace, o una vivencia. Hay gente de distintas clases sociales y tienen creatividad. No importa qué es lo que te respalda, porque hay gente que dice no, porque hay gente que sí tiene dinero, entonces lo puede hacer, es más creativo que otro. Y no es cierto, hay mucha gente que no le respalda una familia con dinero, y sí son creativos, sí son. Entonces, yo creo que hoy se está valorando mucho más el arte en misiones, tanto de las mujeres como de los hombres. O sea, no importa tu categoría, digamos, sino importa tu creatividad. Y en cuanto, ¿qué es lo más difícil en el ambiente artístico, digamos? Lo económico, ¿qué es lo que más cuesta? Y es lo económico. Todo es muy caro, las pinturas con que se trabaja, los materiales. Y poder insertarlo también, digamos, cuesta poder. Cuesta insertar, sí, porque todo depende de qué es lo que vos vas a transmitir. La abstracción es algo que a la gente le genera movimiento. ¿Por qué? Porque hay colores. Bueno, también lo figurativo le gusta a la gente. Entonces, depende de lo que uno hace y como persona también, como uno llega a la gente. Pero es muy difícil. Te tenés que generar tu impronta. No generar, sino que mostrar. Tenés que hacer exposiciones. Yo he ido a Buenos Aires. O sea, de a poquito la gente te conoce lo que vas haciendo y te invitan, participás, estás. No es fácil. Pero hay que ser fuerte. Creo que en todo trabajo tiene su parte difícil. Y hoy vos vivís solamente del arte. Vivo del arte. Tengo mi taller. y me rebusco, como dirían. Tengo la parte artística. Bueno, en este momento hay una exposición hecha en el Museo Yaparí. Finaliza este fin de semana. Y tengo la parte de artesanía. Hago artesanías en la misma cantidad de tiempo que hago la parte artística. Y lo que es artesanía da, digamos, el ingreso diario para tener una idea en la parte comercial. Tengo alumnas. Ah, bien. Doy clases. Es como otra beta ahí, como para ampliar, digamos, su mercado. Exacto, exacto. No tengo ningún ingreso fijo. No tengo sueldo. No trabajo en otra cosa. Me dedico solamente al arte. Bueno, ¿y qué tendrías para decirle a alguien que le gusta el arte? Y, bueno, con todo esto que describías, que no es fácil, ¿qué mensaje le darías? Bueno, el que le gusta, a veces dice, no tengo la capacidad o me falta esa virtud. Pero si te gusta es porque algo ya hay en vos que te puede proporcionar. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y trabajo en horario comercial como cualquier persona. Y dibujo todos los días, pinto todos los días. Eso, practicar y ver a dónde quiero llegar, creo que cualquiera puede pintar. Capaz no llegue a ser un creador de algo que quede plasmado, digamos, como otros artistas que se ven. Pero sí, se puede lograr pintar su cuadro. Sí, hay gente que usa. Hoy se utiliza mucho como terapia el pintar. ¿Cuántas muestras tenés contabilizadas, digamos, cuántas lo vas a hacer? Y bastantes. Habré hecho 10, 12 muestras. Me propongo una por año. Si hace 10 años que estoy... ¿Cuánto tiempo te lleva preparar cada muestra? A mí me lleva poco tiempo porque soy muy rápida. Pero las muestras a veces tardan dos años en prepararse para poder mostrar después. Yo ya tengo fecha para el año que viene. O sea, estoy pensando qué es lo que voy a hacer para el año que viene. Trabajo y bueno, tengo gente que me ayuda. Hay cosas que no... Esta última exposición tengo cuadros que son de 3 metros de diámetro. O sea que se tiene que trabajar con... Sí, porque también, bueno, lleva todo un trabajo que se sabe que ese trabajo cuesta tiempo, insumos y demás. Sabemos que el miedo a veces a ir a adquirir una obra de un artista es también para el consumidor, digamos, el ciudadano, el económico. A veces se hace un poquito caro, pero yo lo encaro de esta manera. Mira, si vos me decís un día, Ale, quiero un cuadro tuyo, pues nos ponemos a charlar cuál es el monto que vos querés invertir. Porque no todos tienen el mismo amor, digamos, por el arte o simplemente buscan algo para decorar. Porque es así, uno ve un cuadro y dice, ay, me gustaría ponerlo... Son pocas las personas que ven el arte por su trabajo de trasfondo, ¿no? Por su materia, por cómo está hecho, por su composición. Entonces, depende de lo que vos quieras invertir, vos me decís tanto... Bueno, entonces a eso yo explico qué es lo que se puede lograr. Entonces, se habla de distintas maneras. No puedo decirle a una persona que no entiende mucho del arte, si le gusta, o sea, porque el arte te gusta o no te gusta, podés ser un entendido, pero puede gustarte o no lo que está haciendo la persona. Entonces, hablarle y explicarle para qué función es, entonces uno entiende y dice, sí, yo invierto esto o no, quiero pagar tanto. Entonces, me manejo así, hago trabajos a pedido y los que están hechos tienen su valor puesto, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, y ahora desde París, ¿con qué se va a encontrar la gente? Nosotros, bueno, estoy hasta el 29, el último día, y bueno, estamos trabajando para poder exponer en otros lugares, vamos a avisar, pero como son de grandes dimensiones necesitamos un espacio bastante importante. O sea, los que vens tú, esos cuadros están a la venta. Están todos a la venta, tienes un listado de precios, los museos te exigen poner el precio y está listado ahí, o sea, que la gente que va a visitar se encuentra con el valor. Claro, ¿y qué tipo de pinturas hiciste ahí y en qué te inspiraste? La muestra se llama Ikarai Oshiriba, quiere decir en español, eso es guaraní, quiere decir en español, agua bendita que fluye. Trabajé el sentimiento, tanto de la naturaleza como del ser humano, hacia este elemento que es el agua, contribuyendo a que la gente entienda que tenemos que cuidar el agua, el medio ambiente, todos queremos ir a lugares donde hay árboles, agua limpia, fresca, pero por ahí no nos comprometemos tanto con que eso esté limpio, ¿no? Vamos, visitamos nuestros arroyos, algunos lugares, como no hay mucha visita está impecable, pero si no, no somos tan responsables por ahí, incluso porque por ahí me sucede, nos sucede a todos, guardar el papel, no tirar en el agua las cosas. Bueno, y la muestra tiene inclusión, digamos, para que el que no ve pueda tocar, tiene braille uno de los cuadros, tienen textura, hay un espacio para que los chicos intervengan, puedan cortar pescaditos y dejen su mensaje de qué es lo que se puede hacer. Y bueno, siempre remarco el paisaje misionero, o sea que terminan unos arroyos con muchas cascadas y nuestros peces y mariposas. Y todo lo nuestro ahí. Y todo lo nuestro.